Los lápices siguen escribiendo Memoria, Verdad y Justicia A mediados de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata un grupo de estudiantes secundarios fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas Entre ellos estaban Francisco López Montaner María Claudia Falcone Claudio De Hacha Horacio Ángel Húngaro Daniel Alberto Rasero María Clara Sciocchini Pablo Díaz Patricia Miranda Gustavo Calotti y Emilce Moller Seis de ellos siguen desaparecidos María Claudia Falcone 17 años Estudiante del Colegio de Bellas Artes Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Desaparecida María Clara Sciocchini 18 años Estudiante de Bellas Artes Trabajaba con un grupo de monjas tercermundistas en villas y barrios pobres en educación y salud Militante de montoneros Desaparecida Horacio Ángel Húngaro 17 años Estudiante de la Escuela Normal Número 3 Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Hacía tareas de apoyo escolar en los barrios pobres platenses Desaparecido Francisco López Montaner 16 años Estudiante del Bachillerato de Bellas Artes Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Daba apoyo escolar junto a María Claudia Falcone Desaparecido Claudio de Hacha 17 años Estudiante del Colegio Rafael Hernández Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Desaparecido Daniel Alberto Racero 18 años Estudiante de la Escuela Normal Número 3 Militante de la Unión de Estudiantes Secundarios Desaparecido El Colegio de Estudiantes Secundarios 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 El Colegio de Estudiantes Secundarios